Grupo de Oro Presenta Hay que tener paciencia, se ha mejorado mucho y todo el grupo se está concentrando luego de la reestructuración. Aseveró Joel Wiki, zaguero central de Monarcas Morelia luego de que el equipo michoacano sufrió su primera derrota del torneo en manos de los rojinegros del Atlas. Hay que ser pacientes, estamos encontrándonos dentro del campo, me parece que el equipo mostró buenas cosas por momentos en el partido. Hemos mejorado defensivamente, el equipo recibe menos jugadas peligrosas a gol. Hay cosas que mejoran todavía pero vamos en el camino, estamos tranquilos. Tras un empate y una derrota en el presente torneo, Wiki negó que comience a sonar la palabra presión en el seno del equipo. Agregó que se espera en corto tiempo que el equipo de la fuerza pueda disponer de su cuadro completo. Van dos jornadas, yo creo que hablar de presión es muy precipitado, estamos trabajando al 100% todos los días y la idea es poder sumar puntos que es lo que nos va a dar mejor en la tabla. Estamos ahorita, en un momento falta todavía para estar al 100% pero vamos en el camino. No estamos intentando ser un equipo más equilibrado, por el momento nos falta mucha posición de pelota, sobre todo en el segundo tiempo. Pero vamos poquito a poquito, creo que vamos jugando. La falta de concentración en jugadas de áreas es el aspecto que tendrán que mejorar para que consigan los triunfos en la clausura 2015, aseguró Luis Cardoso, defensa de Monarca Morelia. Argumentó que el equipo michoacano está jugando bien, pero que la pelota parada es donde se está notando la falta de desconcentración. O sea, necesitamos estar más concentrados porque estamos, como te había dicho, estamos controlando bien, estamos jugando bien, pero en la pelota parada nos sorprendió ello y después en una jugada, la verdad que quedamos mal parados, que nos metimos en el segundo y entonces perdimos el partido. Por su parte, Daniel Arriola, defensor del equipo michoacano, comentó que el ánimo no debe recaer en este nuevo Monarcas, a pesar de que no se ha dado el resultado. Resaltó, luego de que en el inicio de clausura 2015, los dirigidos por Alfredo Tena no han conseguido ganar la mencionada campaña. Y bueno, el equipo se ve bien, lástima el resultado, yo creo que veo otra cara en Monarcas, a pesar de lo que ustedes puedan decir. Yo lo siento, yo veo un equipo más dinámico, bueno, en todos los sentidos. Y nada, seguir trabajando, que el viernes tenemos otro partido importantísimo contra un rival difícil, complicado, y a seguir mostrando las nuevas caras de Morelia. De acuerdo a lo ocurrido en la derrota del pasado partido ante los rojinegros del Atlas, Arriola asumió que Morelia juega bien los partidos, pero lo importante es conseguir el resultado. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín.